Hablaron el boli en la mano, la profesora me echó la culpa a mí por levantarme y azotear al niño que me había clavado el boli. No, los niños no son malos, o sea, hay algo detrás. Con caras de alumnas, habían puesto cuerpos en desnudos, han de difícil la atención, Asperger, problemas ajenos a todo esto. Pues según fueron pasando los años me di cuenta que esas pequeñas bromas lo que hacían era daño y evidentemente cuando hacías educación física y nadie te cogía, te cogían a la fuerza. Pues mira, soy un adolescente o un joven, mejor dicho, de 24 años que reside en Barcelona, muy cerquita de Terrassa y bueno, la verdad es que desde hace unos años me dedico al activismo sobre el acoso escolar debido a que yo lo sufrí durante 12 años y creí oportuno que era, bueno, muy necesario alzar la voz. A raíz de mi activismo, no solamente en YouTube haciendo algún tipo de contenido, sino que luego más tarde publiqué un libro que se llama Golpeado pero no derrotado, donde relato desde principio a fin con los testimonios de mis padres, policías, ex profesores míos de primaria infantil, bueno, pues todo lo que viví y cómo se sobrelleva, que yo creo que ese es el gran problema actual, cómo sobrellevar las cosas. Claro, porque nos dices que sufriste 12 años de acoso. ¿Cuándo y cómo comienza todo esto? Pues esto empieza en primaria, estaríamos hablando de los primeros indicios en infantil, en I5 o P5 primero de primaria, donde era algo muy sutil, es decir, era marginación, era a la hora de hacer grupos, era el último que cogían, pequeñas señales que a lo mejor pasan por alto, pero que cuando te vas haciendo más adulto, vas viendo que esos indicios pues ya no son cosas de niños, seguro que esa frase le suena a mucha gente. Identificas. Exacto. Entonces, bueno, pues según fueron pasando los años me di cuenta que esas pequeñas bromas lo que hacían era daño y evidentemente cuando hacías educación física ahí nadie te cogía, ¿no? O te cogían a la fuerza. Trabajos en grupos, como ya he dicho, patrones. Porque este acoso era por parte del resto de alumnos. Sí, correcto. Era por parte de gran mayoría de alumnos, es decir, había como los tres o cuatro que más resaltaban en ese momento y los demás eran un poco los seguidores de estas personas. Algunos por miedo, algunos por lo típico, ¿no? Por seguir a esta gente y otros por intentar que no le hagan a ellos. Al menos esa era mi opinión en ese momento. Después de los años y analizando la situación, ¿por qué crees que sucede todo esto? Bueno, yo creo que son muchos factores. Ahora actualmente con la experiencia y con los años, claro está, he podido ver como muchas de las personas que hacen acoso es por problemas ajenos al colegio, es decir, que ya vienen de casa, ¿no? A lo mejor por una mala estructura familiar o por una mala educación o porque directamente no tienen una educación clara y concisa de lo que es, ser respetado y que respeten, ¿no? Y luego, sinceramente, hay otros que no tienen ningún patrón, que puede ser que en casa esté todo bien y que en la escuela, pues por algún motivo interno de creer o que, vamos, o tener la opinión de querer ser el más fuerte o la más fuerte, deciden hacer daño. Porque en tu caso este acoso o este abuso comienza de esta forma que nos has comentado, ¿pero luego con el paso del tiempo va escalando de alguna manera? Sí, lo que pasó es que yo los primeros años, los indicios primeros fueron todo, sobre todo, acoso verbal. Es decir, cuando hablamos de violencia escolar nos generalizamos en todo, ¿no? Es todo lo que sea acoso en general. Pero los primeros años fue más insultos, marginación, ¿no? El aislamiento. Al final, el hacerte creer que tú eres el problema. Y luego ya, cuando pasamos de primaria a secundaria, he de aclarar que entre ese periodo yo cambié tres veces de centro escolar y de municipio. Primero fue en Barcelona, en San Adrián del Besós. Luego fue al Vallés, en Vilanova del Vallés. Y luego en Palau Solita y Plegamans, en el instituto. Entonces, en esos dos últimos centros fueron donde ya empezaron las agresiones. Desde tirarme por una escalera con un compañero que se llama Marc, que tiene parálisis cerebral y nos tiraron. También, risas por los pasillos, cuando levantabas la mano con la idea de hablar con el profesor, se reía todo el mundo. Te quitaban el bocata, te hacían bromas que no tienen gracia, te rompían la mochila o te rompían los lápices delante tuyo. Y luego yo, el momento más fuerte yo creo que fue para mí, es cuando me clavaron en boli en la mano. Cuando estuvieron durante una hora calentando el boli encima de la mesa, y cuando sonó la alarma, se levantaron y lo clavaron. Ese fue el momento más impactante. Hombre, es un acoso ya que pasa de lo psicológico a lo físico. Sí, sí, sí. O sea, si hubiera seguido por ese camino, nunca se sabe por dónde puede acabar todo esto. Bueno, tuve una paliza también en un lavabo, en un recreo, en educación física. En una de estas horas, mi patio estaba separado de lo que es los lavabos, por un pasillo muy largo y al final del todo te encontrabas los lavabos, ¿no? Para cambiarte de ropa. Y estaba muy escondido, el profesor prácticamente nunca venía ahí dentro, y siempre, siempre, siempre pasaba algo. Y evidentemente un día que entré yo, entraron estas tres o cuatro personas, y ahí pues intentaron, bueno, se quitaron los pantalones, se pusieron a hacer cosas que no tocaban, y bueno, yo me pude escapar como pusieron, pero me calentaron un poco, o sea, me dieron. Porque estos acosadores la tomaban solo contigo o con más personas? No, la tomaban con más personas. En mi curso, bueno, en mi etapa, cuando yo lo sufría, recuerdo que habían dos o tres personas, aparte de mí. Lo único que conmigo era como muy focalizado. Es decir, sabían dónde podían hacer daño y sabían cuándo hacerlo, que ese es el problema. En el instituto mío había como muchos puntos muertos, había muchas zonas donde nadie vigilaba. Por suerte esto va cambiando y hay más vigilancia en los patios, en los recreos. Pero en mi zona en concreto, en uno de los patios del lavabo, del lavabo, perdón, del patio que estaba junto a los lavabos, ahí es donde hacían más cosas y nadie pasaba por ahí. Incluso fumaban y estaban en el instituto. O sea, tendrían, pues eso, 12, 13, 14 años. ¿Y crees que estas personas siguen algún patrón a la hora de elegir sus víctimas? ¿O cómo crees que sucede todo esto? ¿Por qué tú? ¿Por qué otra persona? Esa es una pregunta que yo me sigo haciendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otra persona? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Por qué los niños se quitan la vida por esto? Yo creo, no es que haya un patrón, sino que buscan debilidades. Entonces, una persona que es débil es más fácil de atacar. Están esperando y cuando pueden, atacan. Al final van probando y cuando ven que a esa persona o le afecta o no dice nada, es cuando atacan más. Porque saben que al final, contigo van a poder. Entonces, yo como cambié tres veces de colegio y era el nuevo constantemente, es que era un juguete nuevo. Alquien probar. Pero ya venía con heridas y lo único que hacían era volverme a revivir. Abrir esas heridas que ya arrastrabas. Porque en los tres centros sufres este tipo de acoso. Sí. ¿Y por qué estos cambios? ¿Era alguna medida que te recomendaran, que tomaras tú por...? La primera vez que me mudé fue por decisión de mis padres. Porque teníamos que cambiar de domicilio sí o sí. Y bueno, pues al final estuvimos valorando mucho y decidimos que era la mejor opción el cambiarnos de centro, también acompañado del municipio. Luego, a consecuencia de eso, al siguiente acabé primaria. Y cuando acabé primaria en mi municipio no había instituto. En Vilanova no existía el instituto. Ahora sí que existe, en ese momento no. Entonces, bueno, también acabó el contrato justamente y decidimos cambiarnos de piso. Y en Palau volvimos un poco a esa iniciativa, a esa rueda, donde ya nos quedamos ahí para vivir 100%. Pero yo, por ejemplo, no cursé bachidato, no cursé nada allí. Acabé la ESO y esperé dos años a que acabaran mis acosadores los estudios obligatorios para yo poder volver y hacer FP ahí en ese mismo centro. O sea, estuve dos años sin estudiar, con miedo a no saber qué hacer. A enfrentarte a estas personas que sabías que estaban ahí. Sí, sí. Porque, ¿existe alguna medida? Porque, claro, esto al final es algo que tú sufres, pero que entiendo que muchas más personas se hacen eco y son conocedores de qué está pasando. ¿Qué herramientas o cómo funciona todo esto? Bueno, esto lo que pasa es que ahora... El bullying como tal es una palabra nueva. También esto está llevando a muchas consecuencias negativas. Es decir, que ahora todo es bullying, cuando no es así. Entonces, nos encontramos en un punto, sobre todo en término legal, porque no existe ninguna ley de acoso escolar, donde para activar un protocolo es un tocho de papeles increíble, donde al final todo es una bola de nieve y en muchos casos se van pasando la pelota de unos a otros. Esto sobre todo en tema público. Si hablamos de concertados, ya no podemos ni hablar porque es otro tema muy ajeno a esto. Pero el problema que tiene el protocolo es que muchas veces no se abre al primer intento. Y esto es como si le dices a una persona que sufre violencia de género que se esperen a que le vuelven a pegar para que puedan abrir un protocolo o para que pueda actuar la policía. No tiene sentido. Entonces, es lo que estamos intentando cambiar. Que sobre todo los menores no sean imputables, que un menor pueda hacer lo que le dé la gana y no sea imputable. Es decir, sí, todo lo que tenga que ver con dinero lo van a pagar sus padres o sus tutores legales. Pero el peso de la ley no le va a caer al menor. Entonces, ¿en qué momento estamos? En el que el menor pueda hacer lo que quiera y ese es el reflejo que estamos dando a la sociedad, pues es lo que estamos intentando cambiar. Pero cuesta, cuesta mucho. Porque tú tuviste apoyo por parte de profesores o tú esto lo contabas también en casa o te encerraste en ti mismo. Sí, yo me encerré a mí mismo sobre todo en los primeros años. Porque una de las causas que tiene el bullying es que te crees que el problema eres tú. Entonces, cuando crees que ese problema es tuyo y que estás en una burbuja y no sales de ahí, es muy difícil explicarlo. Porque no sabes ni tú mismo lo que te pasa. O sea, es como, bueno, nadie me va a comprender. Sí que es cierto que yo se lo dije a mis padres, un poco tarde, pero se lo dije, y ya me comprendieron al momento. Y luego los tutores, algunos profesores, sí que hacían caso. Sobre todo, pues bueno, me sacaban de clase en algunos momentos y hablaban conmigo o intentaron buscarme una actividad para hacer como una especie de... Bueno, pues al final de curso, ¿no? Yo llevaba la música y las luces y me enseñaron a llevarlo. Era como un entretenimiento. Era un hobby. Entonces, ya digo, tres, cuatro profesores que te los podría contar con los dedos de las manos que estuvieron apoyándome y que hoy en día los tengo en... Tengo su número y me van escribiendo y me van diciendo qué tal. Pero ya digo, y están en el libro. Pero muy pocos. Los otros miraron para todo el lado. ¿Intentan lavarse las manos o quitarse del medio y hacer como que eso no...? Bueno, cuando me clavaron el boli en la mano, la profesora me echó la culpa a mí por levantarme y azotear al niño que me había clavado el boli. Tanto que me expulsaron del centro y bueno, tuvimos una pelea gorda en el instituto para poder hacerles entender que el problema no había sido mío. Que había hecho mal por pegarle, pero es que me había clavado un boli en la mano y ahí vamos mucho aguantando. Claro. Porque, ¿cómo finaliza todo esto? Después de 12 años, ¿cómo acabas con esta etapa de tu vida? Bueno, esto finaliza porque... O sea, no finaliza de golpe, sino que finaliza un poco como a cuenta gotas. Yo tenía un grupito de amigos que me fui haciendo en el instituto, sobre todo a un amigo que se llamaba Sergi, que hacíamos las típicas extraescolares dentro del cole. Luego una chica se llamaba Ruth, otra a Desi... Son tres o cuatro personas muy en concreto que estaban conmigo siempre en el patio y que me defendían. Lo que sí que es cierto es que, claro, no estaban todo el rato. De toda la jornada escolar solo estaba media hora del recreo. Los demás estaban solo. Entonces, bueno, pues lo que pasó en ese momento fue que al verme que estaba con diferentes personas, fueron bajando la intensidad de acoso. No te veían tan débil. Exacto. Claro. Y luego ahí llegué también que el último año de cuarto de la ESO yo conocí a una chica que era muy buena amiga mía, además había sufrido cáncer con... ¿qué tendría? 14, 15 años tendría. O sea, muy joven, sabía lo que era la vida, sabía lo que era un achaque muy fuerte y me apoyó en todo momento. Entonces, bueno, tenía mucha gente. Luego en el otro cole tenía uno que se llamaba Fernando también que me ayudaba muchísimo. Siempre he tenido a dos o tres personas, pero en momentos muy concretos. De hecho, hay una creadora de contenido que iba a mi cole, que sobre todo la gente que esté envuelta en todo esto de moda y demás, que se llama Abril Calls, estaba en mi clase, ella recibió acoso en ese mismo colegio y se fue. O sea que, bueno, tiene fama, tiene fama este instituto. Este instituto por... Desgraciadamente por esto, ¿no? Por no saber frenarlo y sobre todo porque la gente que está ahora mismo en cabeza llevando ese centro no toma las medidas correctas. ¿De estos chicos que hacían este acoso, has vuelto a saber algo o ya no...? La gran mayoría no. Sí que es cierto que hay dos o tres personas, dos personas que tengo contacto aún, que son las que menos me hicieron, pero son las que actuaron también. Y a día de hoy me siguen en redes, me escriben, cuando hago una entrevista, cuando hago algo, me dicen, oye, que me ha gustado mucho, te he visto. Es decir, ahora hay un feedback y todo esto porque me los encontré un día en una barbacoa. Que esto es que me invitó un amigo, este amigo en común, no sabía que ellos eran mis agresores y cuando entré, pues me los encontré de cara. Y, bueno, ya había pasado un tiempo y ahí fue el momento que, de hecho, el chico este en concreto me abrazó, medio llorando, yo también, y nos perdonamos. Bueno, él me dijo que no era consciente de todo lo que hacía y que al final que lo sentía mucho, que si no le aceptaba el perdón, pues que lo aceptaba, pero que no, vamos que... Claro, quería preguntarte sobre eso, hasta qué punto crees que una persona con esa edad es consciente, al final tampoco es un niño, son 12, 13 años que ya sabes un poco lo que estás haciendo, lo que está bien o mal, ¿no? Sí, no sé si es que es un ciclo vicioso y entras en ese bucle y no sabes cómo pararlo y cuando quieres ya es tarde o porque al final es como, bueno, mucha gente, ¿no? Cuanto más poder tiene, más fuerte se cree o cuanto más dinero tiene, más quiere. Yo creo que a lo mejor va un poco por esa rama. Él también me dijo que no se encontraba en una situación anímicamente y personalmente bien, entonces, bueno, por diferentes factores a lo mejor hizo eso por miedo a que no se lo hicieran a él. Ya. Hay muchos casos. Hoy en día que veo que tienes mucha conciencia, interpreto que has trabajado mucho en ti, ¿tienes alguna marca o alguna secuela que todavía puedas arrastrar de todo esto? Pues sí, de hecho me cuesta y cada vez lo estoy intentando sobrellevar más porque una de las huellas que a mí me, a mí cuando me hacían acoso era por dos cosas, uno era por el físico porque estaba un poquito más gordito y él no era el estatus social conocido, o sea, no era delgado, no tenía tableta y no era como todo el mundo, pues por eso se me machacaba. Pero la principal misión del acoso hacia mí fue el ojo, o sea, yo tengo estrabismo en el ojo derecho, fui operado en 2014 por ello, no, 2010, perdona, y a posterior pues bueno, tuve más cosas, prisma, parche, gafas, o sea, me pusieron de todo, pero esos dos fueron los principales motivos. Entonces, bueno, me doy cuenta de esto, ¿no? Que al final no sé por qué ni en qué momento podría decir que es sanado, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que a lo mejor me cuesta mucho mirar a la gente a los ojos, esto siempre lo pongo, a mi pareja me costó muchísimo, aunque, bueno, a mis suegros también, a mis padres también me costaba, y ahora cuando hago entrevistas que tengo que estar cara a cara a la cámara o cara a cara a la persona como ahora, intento trabajarlo porque es un esfuerzo que tengo que ir haciendo porque al final no puedo dejar que eso me coma. Se te coma, claro. Exacto. ¿Crees que viene de toda esta parte de tu pasado? Estoy 100% seguro. Sí. A una persona que esté pasando por todo esto que tú viviste, ¿qué le podrías decir? Que sea muy fuerte y sobre todo que consiga a la gente adecuada y que tenga al lado a esa gente adecuada, ¿no? Esto es una creencia que mucha gente tiene de que, sobre todo, cuando somos más pequeños, que todo el mundo es amigo y al final de verdad se cuentan con los dedos de las manos. Cuando tengas un problema real en la vida verás que cuando cojas la lista de teléfono y buscas nombres vas a ver muchos nombres pero me pongo la mano en el fuego de que solo te van a venir dos o tres personas a la cabeza que 100% van a contar contigo. Esa gente es la que tienes que tener al lado y a tu familia y si tu familia no te apoya esa gente que tienes y si no tienes ni familia ni la gente que te apoye, como en muchos casos los hay, hay que creer en uno mismo porque nadie tiene que tener el derecho de poder destruirte y es un trabajo psicológico que se hace poco a poco, no se hace al momento, que la gente no se agobie por quererlo ya porque, bueno, quiero decir, yo tengo 24 años, ha pasado mucho tiempo y aún sigo trabajando en esto, es un proceso, de verdad. Porque, sobre todo, siempre hablarlo con esas personas cercanas que uno pueda tener, es súper importante nunca llevárselo, nunca callárselo, callárselo exactamente. Ni ellos ni a su familia, si tienen esa confianza, lo mejor que pueden hacer es hablar con la familia, que te den un soporte, que te den una opinión, que te ayuden, cuando eres crío no tienes herramientas, no tienes medios, o sea, el móvil no lo es todo, las redes sociales no lo son todo. Tú puedes decir lo que quieras en redes sociales que al final se queda ahí. Si no te presentas a la policía y denuncias lo que te están haciendo, no sirve de nada. Claro, al final... Entonces necesitas un adulto a tu lado y eso es lo que se necesita, o sea, hablar con esta persona. Hoy en día, que estás tan involucrado con el tema del bullying, el acoso, ¿cómo trabajas todo esto? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, pues como decía yo al principio en gran parte estoy en redes sociales, que es un poco lo que más focalizo, sobre todo en Instagram. Intento hacer, o mi lema en redes sociales es hacer mi vida, explicar mi vida, entre medias, ir soltando gotitas del bullying, pero sobre todo para que vean que hay una iniciativa y que desde el principio al fin, cuando acabe las redes sociales y todo esto, quiero que vean a una persona que es completa y que no se ha quedado aislada, que no se ha quedado en el silencio y que no se ha quedado ahí, que hay más allá, por mucho que la haya sufrido, se llega. Y bueno, hay muchas metas, la independencia, ahora me estoy independizando, vida con pareja, vida familiar, planes, que vean una persona plena en haciendo una vida normal, que es lo que se intenta. Y luego, simultáneamente a esto, realizo conferencias sobre el acoso en universidades, en colegios, estoy en los medios de comunicación hablando sobre esto, es un poco lo que intento hacer. Y luego, por otro lado, soy integrador social en una escuela de tarrasa donde, bueno, estoy sobre todo con niños que tienen TEA, que tienen algún tipo de dificultad a la hora de la enseñanza. Porque, ¿tú cómo dirías que puede afectar la salud mental? ¿Tiene una relación con todo esto del abuso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya venimos muy tocados de antes, pero la pandemia fue como la última gota que nos dejó rotos a todos. Por eso se llama así la plataforma que tenemos, se llama Trancats en Cataluña y en fuera de Cataluña se traduce como rotos, que es como te quedas. Entonces, la salud mental hoy en día es un poco la arma de doble filo que parece que la tengamos aquí, ¿no? En la cara constantemente porque hay que trabajarla. O sea, aún seguimos con los tabús de que ir al psicólogo es de ir a un bloquero, de que ir al médico es solamente cuando estés mal, de no hablarlo porque yo puedo con todo. Bueno, son cositas que hay que ir cambiando. Entonces, sobre todo, si ya nos pasa a los que somos ya más adultos, imaginaos a los niños, ¿no? Que no saben cómo gestionar las emociones, que ven a los adultos con el teléfono, que ven, o sea, que no hay una educación como antes. Que esto suena muy a frase antigua, ¿no? Pero es que nos estamos estancando en estar con un teléfono y en focalizarnos y en no hablar en la mesa o no hablar en esos espacios que nosotros podemos hacerlo. Y aunque parezca insignificante, aunque parezca algo que es ilógico, posiblemente para muchas familias, estamos quitando lo único que tenemos como humanos, que es expresarnos, hablar y contarnos cosas. Y esto influye mucho en la salud mental, en que un niño no tenga concentración, en que un niño no tenga maneras o herramientas para solucionar un problema. Estamos en que si el niño se cae, vamos corriendo a levantarse, a que se levante. Hay que dejar también que se levante, que se dé cuenta de que la caída es importante. Si no, crece una persona sin herramientas para que en un futuro pueda erradicar. Y que forma parte de la vida, ¿no? Caerse y volver a levantarse. Hay que estar ahí, pero desde un punto de vista educativo. Desde esta parte de lo que es la atención referencia a lo del bullying, muchas veces yo creo que se hace muy protagonista la víctima y a veces no se trabaja tanto en la persona que abusa. ¿Tú cómo ves esto? ¿Habría que también trabajar muy de lleno en la persona que está abusando? Por supuesto. Esto es un lema que yo he dicho siempre. A veces la persona que agrede es la víctima más que la persona que lo está sufriendo. ¿Por qué? Pues bueno, el caso que siempre pongo. Paramos un caso de violencia de género porque en casa estaban sufriendo violencia de género y él lo imitaba en la escuela. ¿Por qué? Porque para él era normal en ese momento. Lo vivía en casa, lo vivía de manera cotidiana, por lo cual en la escuela imitaba, porque los niños normalmente imitan. Esto es un patrón que es muy normal, que es muy recurrente en el tiempo. Entonces, siempre que se haga una mediación, también hay que focalizarse en la persona que lo hace internamente. Ver qué es lo que pasa, ver por qué, saber el por qué. Claro. No es lo ha hecho porque ha querido y porque es muy malo. No. Los niños no son malos. O sea, hay algo detrás. Sí, hay que romper un poco eso que está tan extendido. Hay que romper ese hielo. O sea, está mal lo que ha hecho, pero hay que entender el por qué lo ha hecho. A lo mejor si lo cortas ahí de raíz, muchos casos que hay hoy en día se solucionaría. Se solucionaría, claro. Porque tú que estás tan activo en redes sociales, ¿alguna vez ha venido, te ha escrito alguna persona que haya sido víctima de todo esto y te pide ayuda por allí? ¿Te sucede esto? Mucho, mucho. Y cuando hago una charla, a mí me hace mucha gracia porque la gente, los niños se creen que no nos damos cuenta. Pero siempre me levantan la mano y me preguntan, mira, es que hay una amiga que no soy yo, o hay un amigo que no soy yo, pero conozco a... Y realmente son ellos. Y luego, cuando me voy a hacer la... Bueno, me voy de la escuela y me meto en Instagram, me llegan dos o tres mensajes a la tarde o de la familia o del alumno en concreto y me dice, oye, mira, que era yo, no te lo quería decir ahí delante por miedo o por lo que sea, pero tal, ¿no? Esto sí. Es curioso, ¿no? Que una persona que está siendo víctima de unas agresiones de alguna forma tenga que sentir miedo o vergüenza por lo que está sufriendo, ¿no? Bueno, porque al final es, ¿vas a la escuela para que te insulten o para aprender? Cuando el aprendizaje no es la primera misión, tienes miedo de que te insulten, de que te amenacen, todo lo otro pasa en un segundo plano. Entonces, es lo que pasa. Ese es el principal factor. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el ciberbullying, hay una herramienta muy fácil de pararlo, lo único que las instituciones no quieren. Y es muy fácil. Es decir, todos tenemos un documento de identidad, el DNI. ¿Por qué no lo ponen en las redes sociales? Que te limiten crear una cuenta con ese documento. Claro. Sería tan fácil como eso. Te evitarías muchas cuentas falsas y... Sería más fácil localizar a la persona que lo hace. Porque hoy en día te creas una cuenta, la borras y no queda rastro. Claro, además el ciberbullying está como muy extendido y es otra forma también de abusar y de... Sí. Es el auge del acoso escolar actual. O sea, no solamente te lo hacen en el aula, sino que encima te lo llevas a casa y te amenazan. Ahora pueden hacer cosas con chat GPT. Hace poquito salió una noticia que habían suplantado como con caras de alumnas, habían puesto cuerpos en desnudos y bueno, salió, hizo un boom y las vendían y se... Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden frenar lo que por intereses por... No se hace. Porque aparte del protocolo que has dicho que debería de activarse con más velocidad en cuanto hubiera un indicio de abuso, ¿habría más cosas que tú crees que sería conveniente que se cambiaran respecto a esto? Sí, que pusieran por ejemplo una figura de un educador social o un integrador social en cada escuela. Hoy en día solo se pone esta figura si la escuela es de máxima complejidad. Solo de máxima. Si es normal o es de media no tienen derecho a tener una persona como un integrador social porque no hay recursos. Entonces, esto es como todo el rato pasarse la pelota. Hasta que no llega al punto, igual que hasta que no se mate una persona en la carretera, no van a arreglar esa carretera. Ya. Pues lo mismo. Entonces, son cosas que deberían de cambiar. ¿Por qué? Porque una persona educadora o integradora social se necesita. cada vez en las escuelas se necesita más Betya 2 que son, bueno, una cosa muy similar o integradores sociales porque no llegan. Los educadores no llegan a todos los alumnos. A todos. Hay muchos niños con necesidades especiales. Ya no digo solo TEA. Me refiero a déficit de atención, Asperger, problemas ajenos a todo esto. Claro, porque además una persona que esté en una situación así también es vulnerable de alguna forma de sufrir más acoso, ¿no? Puede ser en función de... Sí, además, una de las medidas que iban a implementar es que la figura Coco B, bueno, la figura, perdón, del bullying, iban a hacer una persona de bullying dentro de cada escuela y va a ser del equipo directivo. ¿Qué pasa? Que si hay un centro que lo que quiere es ocultar, la persona que esté dentro de ese centro y que sea encima la imagen la ayuda del acoso escolar, él no lo va a denunciar porque no interesa. Claro. Entonces, eso también se planteó y se está intentando ver cómo se puede hacer, pero estando como está ahora mismo el país, digamos que somos lo último a lo que decidir. Ya. Cuando somos el futuro. Me parece importante que esta tendencia de ocultarlo tendría que cambiarse por el combatirlo, ¿no? Sí, en España se está cambiando, sobre todo en Latinoamérica es muy difícil, es muy complicado, porque, bueno, sí que es verdad que lo primero que busca una familia cuando va a meter a su hijo o a su hija a un colegio es buscar por Google las reseñas o preguntar. No es muy buena imagen decir que ha habido acoso escolar, ¿no? Pero me parece que sería muy interesante que cambiaran esa visión porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la escuela de Andorra, en la escuela Sandenberg-Gol, esta escuela cuando hay un acoso escolar lo dicen y hacen charlas y lo publicitan y avisan a las familias. ¿Por qué? Porque es bonito y es bueno decir hay acoso y lo hemos solucionado, hay acoso y lo hemos erradicado, más que callárselo. O sea, a mí me da más seguridad. Más concentro que luego te enteras de que ha habido algo. Claro, bueno, es que al final el no dar visibilidad es una forma de violencia también, ¿no? Si a ti te está ocurriendo algo y lo que hacen es silenciarlo. Psicológicamente, efectivamente. Es como si una persona que sufre violencia y la otra persona no lo sabe, se calla. Claro, esto es lo que sería importante que cambiara ese concepto porque al final... Sí, es violencia. Es violencia y se lo están haciendo a una menor de edad, que es el futuro de la sociedad. Entonces, me parece como muy difícil de entender hoy en día y mira que lo estamos luchando y estamos aquí todo el rato, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho el ver como nadie hace nada. No, al final se lo traga a la víctima a ella sola y es lo que hablamos y encima una persona, pues un niño, pues más difícil que pueda afrontar todo esto con sus capacidades. Ha sido un placer, Brian, hablar contigo. No sé si hay alguna cosita más que nos quieras comentar. La verdad es que ha sido un placer y bueno, sobre todo que se queden con los mensajes de superación porque no quiero que se queden con que es una víctima. O sea, yo ya no soy la víctima. Yo ya he superado y estoy en otro punto de vista, ¿no? Ahora el foco es la gente que lo está sufriendo, la gente que lo ha sufrido. No queremos más Kiras en Barcelona ni en ninguna parte del mundo. No queremos más casos Sayén. No queremos más, no queremos ver más suicidios. Desgraciadamente, ahora está en auge. No es la salida. Entonces, intentemos todos juntos erradicarlo. Claro. Porque al final es algo que está en nuestra sociedad. Yo no sé cifras pero que está a la orden del día, ¿no? Pues mira, sí, así muy rápido. Ahora mismo, si nos focalizamos en el suicidio entre menores de edad, la primera causa de mortalidad es la acoso escolar. O sea que estaríamos hablando de que la primera causa de bullying actualmente en el país es uno de los indicios del suicidio. Cuando estamos hablando de estos valores, quiere decir que pequeños no son y que los niños toman como iniciativa eso cuando no debería ser así. Entonces, educar en ese sentido me parece lo más importante. Por eso, salud mental. Muchas gracias, Brian, por tus palabras. Un placer. A ti, de verdad. Un placer.